... Gracias y bienvenidos al programa Leer, es un placer, el programa que produce Telemiño y que lo realizamos aquí en la institución cultural de más prestigio de la ciudad, concretamente en el Liceo. Leer es un placer, se puede ver también a través del canal 133DR Televisión y en Internet. Como en otros programas, les voy a ofrecer hoy unos fragmentos, unas recomendaciones, unas frases de este libro que tengo aquí, pero será después. En primer lugar, vamos a saber cuáles son los libros más vendidos en la pasada semana. Los libros más vendidos de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Roca, Yo confieso, de Miquel Lejarza. En segundo lugar, en Editorial Espasa, El tatuador de Auschwitz. Y en último lugar, en Editorial Subriuela, de Domingo Villar, El último barco. Estos son los libros más vendidos de esta semana. En nuestro programa de hoy tenemos la visita de una persona singular, importante, que tuvo una situación pública brillante en su momento y que después está aparcado en esa actividad pública. Pero yo creo que en cualquier momento puede darnos una sorpresa. Para mí es un placer decirles a ustedes que se trata de Antonio Toritinho. Antonio, bienvenido y gracias por aceptar tu invitación. Muchas gracias a ti. Es siempre un placer acompañarte y acompañarte además en algo tan noble como la lectura. Pues sí, realmente estoy orgulloso de hacerlo, ¿sabes? Bueno, ¿por dónde va en estos momentos tu actividad profesional y personal? Bueno, yo llevo ya muchos años dedicado al mundo de la función pública. Yo soy inspector de calidad alimentaria, todo lo que tiene que ver con los productos alimenticios. Y en eso llevo 30 y muchos años. Y en eso sigo, en eso sigo hasta que la jubilación me aparte de esa obligación. Y además últimamente con un entusiasmo digno de mejor causa. Le dedico tanta intensidad a esta historia, también apasionante, de leer sobre el control alimentario, etcétera, que me queda menos del que me gustara. Lo venía pensando por el camino para la lectura de otras cosas más del común de los humanos y de menos especificidad alimentaria. La verdad es que esta mañana tomando un café con un amigo le decía me voy, tengo mucha prisa porque si no yo creo que si yo no voy cierra la consellería. Y me decía, él de broma dice, seguro, seguro que cierra. Bueno, en fin, yo creo que lo que uno hace y lo hace con pasión pues le lleva tiempo, le ocupa parte de su vida, pero también da sus satisfacciones. Bueno, generalmente suelo preguntar, pero en este caso simplemente lo señalo, pero no te lo pregunto. El último libro que estás leyendo, que hayas leído, Sí, sí, te cuento. Pues entonces te lo pregunto, ¿cuál es? Te cuento, te cuento. Estoy, ya digo que con menos intensidad de la que me apeteciera, pero estuve estas vacaciones, es una vergüenza decirlo, no había conseguido terminar un libro que estaba leyendo de una autora americana, Ania, lo tengo por aquí apuntado porque es muy complicado de decir, Yana Hiara o algo así. La gente en los árboles es un libro curioso porque es un libro entre la invención evidente y un poco una narrativa brillante, una tribu que descubren en unas islas del Pacífico, es pura ficción, pero es muy descriptivo, junto con el drama de un ser humano que vive una gran soledad íntima, un investigador. Es un libro apasionante, pero es un poco especial, un poco complicado. Y luego, el que estoy leyendo con más novedad es los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes, que sí me parece que además merece la pena leer Almudena Grandes siempre. Es una mujer a la que sería pretencioso, que yo quisiera descubrir o describir. Me parece que es una mujer que no pasa por la vida con neutralidad, eso a mí me gusta, es una mujer que el que la lea tiene que saber a quién va a leer, y es una historia muy interesante entre la guerra civil española, la segunda guerra mundial argentina de aquel tiempo, y habla de sus historias diciendo que es una narración entre la que intercala hechos reales y dice al mismo tiempo, no más reales que los que relata por autores novelados que quedan, evidentemente, a su libre interpretación, pero que lo que hacen es darnos una visión, su visión, de los acontecimientos históricos que pasan en ese momento. A mí me gusta mucho la novela histórica, yo no tengo ni conocimientos, ni capacidad para el estudio de la historia pura y dura, me resulta árida, y además tal y como se ha escrito durante muchos años, pero sí me resulta muy agradable de leer y de empaparme de estas especies de historias noveladas que te introducen en la vida real a través de una literatura fluida, coma, en fin. Bueno, ¿qué te parece la historia? Vamos a ver, te quiero preguntar, porque tú has tenido una experiencia política hace años, y en estos momentos no sé si tienes alguna inquietud o no la tienes, pero ¿cómo ves? Te lo voy a poner más fácil, porque no te quiero comprometer en absoluto. Sí, no, a mí me gusta. La situación de Europa en estos momentos, en relación a la propia Europa, al Brexit, a la situación que se sumaba con respecto a Venezuela, la situación de Venezuela, ¿crees que tiene una fácil salida o piensas que es un complicado laberinto? Mira, si yo tuviese autoridad suficiente para poder decirlo, diría me duele Europa, y me duele especialmente Europa, y lo digo porque Europa ha sido, yo creo, la cuna y el refugio de la reflexión histórica, del conocimiento, de la evolución, yo creo que es un poco la madre de todo Occidente, y me duele ver no lo adormecida que está, sino el camino de regresión que ha tomado con estos ultranacionalismos de diferentes tendencias, sean mininacionalismos, por regionalistas, o por independentismos, o sean esas culturas otras. Es que a mí me parece absolutamente imposible que tan cerca de antes de ayer, de la Segunda Guerra Mundial, tan cerca de nuestra guerra civil, etc., haya pensamientos totalitaristas otra vez que puedan embaucar a la ciudadanía, es decir, es algo absolutamente ininteligible. Pensando en el programa de ahora, venía por el camino, y de todos modos cuando me planteo, queda esperanza, lo que voy a decir es muy vulgar, pero yo creo que queda esperanza únicamente si las autoridades son capaces, si algunas personas son capaces de ver el camino. Hubiera sido impensable hace diez años pensar que el género humano iba a dejar de fumar en espacios públicos, oye, se ha hecho con naturalidad, y quedaba un señor agachándose, recogiendo una caca de un perro, ya sé que es muy procaz, pero digo, ¿cómo ha evolucionado esto? Es decir, ves una ciudad absolutamente limpia, no lo digo, por ejemplo, de nuestra ciudad, digo por la conducta humana. Si se nos pone en el camino, somos capaces de lo mejor, pero en este momento, o nos ponen en el camino, o esto realmente es absolutamente decepcionante. A mí parece una situación terrible la que estamos viviendo, me parece terrible en todos los momentos, en todos los puntos de vista, es decir, ¿cómo alguien puede concebir que Donald Trump presida Estados Unidos? Pues Antonio, tienes toda la razón del mundo. Yo comparto todas las inquietudes que has dicho, y falta sentidiño, palabra gallega que aprendí cuando llegué aquí, y que realmente cada vez que la analizo, creo que es más completa y más necesaria. Gracias por haber venido, gracias por habernos informado de tus actividades, y aquí estamos. A disposición. Por lo mismo te digo, en cualquier momento y en todo ocasión, como una bebida muy antigua americana que se anunció así en España cuando llegó, no voy a hacer publicidad. Don Antonio, gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias a todos. Señoras y señores, continuamos con leer, es un placer. Bueno, pues las novedades más vetidas esta semana son en primer lugar, de Don Wisdom, La Frontera. El autor del cártel y el poder del perro. ¿Qué haces cuando ya no hay fronteras? ¿Contra las líneas que creías que existían sencillamente se han esfumado? ¿Cómo te mantienes de pie cuando ya no sabes realmente de qué lado estás? En segundo lugar, en editorial Blackie Books, el libro de Gilda, una antología, un humorista contra toda autoridad, 46 páginas de todo color, 65 piezas de ficción escritas por Miguel Gilda, muchas inéditas, 90 fotografías, 70 antécdotas y 100 viñetas. Y en último lugar, de Matilde de Asensi, Sakura, editorial de la esfera de los libros. Una novela que nos traslada a París, a Japón, de la mano del pintor Vicente Van Gogh. Una aventura en la búsqueda del retrato del doctor Gatchit marcará un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Y estas son las novedades de esta semana. Nos vamos a acercar hasta Rivadavia. Su pudería es famosísima y hay unas historias ahí que a mí me parecen interesantes y que siempre que viene alguien de esa tierra pues lo comento. Este es el caso de lo que acaba de ocurrir aquí antes de empezar a grabar con nuestro invitado que es Néstor Fernández que es poeta, es de Rivadavia y le he preguntado por unas hermanas que se dedicaron a salvar judíos durante la guerra en la segunda guerra mundial. Es una historia apasionante que no se ha hecho ninguna película, creo, se hizo una. Dicen que iban a rodar alguna película, pero bueno. Está en el futuro, lo futurible. Sí, en el futurible. Bueno, pues bienvenido Néstor. ¿De qué podemos hablar? Que le parezca a usted interesante y que a nuestros espectadores también. Bueno, como poeta ahora mismo estoy próximamente a sacar un libro. Va a ser un libro de la guerra civil. Es un libro el cual yo no tengo ningún desaparecido, ni conozco ningún desaparecido, pero como me parece que el tener esa gente por ahí olvidada, que se sabe dónde está, pero que no se la rescata, me parece que es un motivo para poder escribir algo sobre ese hecho. Sí, pero no es un tema difícil de hacer para hacerlo equilibrado, quiero decir, por supuesto que España tiene una cuenta pendiente, porque durante muchos años sufrimos una guerra civil durante tres, pero luego en todas las iglesias del país había casi siempre una relación de gloriosos caídos por Dios y por España y los nombres de los que habían muerto de un lado, pero los que habían muerto del otro lado que también habían luchado por su gloriosa España y por su gloriosa ideología no figuraron en ningún sitio. El no haber actualizado eso, el no haber promovido el que se les diera también su sitio para que realmente lo que surgió con la transición y con la amnistía y con la democracia se haya perfeccionado pues así da lugar a cosas esperpénticas como si sacar al general Franco, al dictador, de los caídos, no sé, una cosa curiosa. Cuarenta y tantos años aún estamos con esas. Claro, por supuesto. Entonces, el hecho para mí de que después de cuarenta años ellos ya tuvieron su tiempo para llorar a sus muertos, para recogerlos, para enterrarlos, para ponerle nombres a calles, para canonizarlos, bueno, pero es que cuarenta años después la gente de los que perdieron siguen perdiendo y yo no es algo personal como la mayoría de la gente que escribe porque tuvieron algún familiar fusilado, represaliado, de alguna manera, no, a mí simplemente es que veo que es algo injusto y me apetece escribir de ello. No, si además es un tema que si se hace con cordura, con mesura y con realidad, pues es un tema justísimo, es un tema que a nadie de bien intencionado le puede ni extrañar ni molestar. Ahora, desgraciadamente, la sociedad española en estos momentos yo no la veo en situación de mesura ni de cordura como para... para el perfil que tenga usted suerte y que acierte en el tratamiento que... ¿Cuándo ha empezado ya escribir? Sí, el libro estoy a acabarlo. Ah, está claro. Ya me falta muy poquito para acabarlo, ¿no? Mi idea sería tenerlo ya para este verano, ya listo, listo ya editado. Pero, bueno, estoy ahí añadiendole cosas nuevas que encuentro porque siempre hay mucho que escribir, ¿no? Claro. De hecho, una de las últimas que escribí, penúltima, pues fue sobre el campo de concentración de Matausen. Ha sido lo más difícil que he escrito. Sí, claro. Y es como algún amigo que lo leyó que dijo, que era algo denso y le dije, ya te advertí que iba a ser algo un poco empalagoso porque un campo de exterminio que era la máxima expresión de expresión del horror humano no puede ser algo que lo leas como hablando de una flor. No, claro. O de los árboles en primavera. Tiene que ser algo. Sí, lo único que hace falta cuando se escriben estos temas, en mi opinión modestísima, por supuesto, yo no soy ni tengo autoridad ninguna para dar lecciones a nadie, pero es la realidad, la equidad, el punto medio lo que ha ocurrido con sus sombras y con sus luces que las tienen siempre porque cualquier cosa que se analice se puede analizar de una manera subjetiva y caer en el error y eso es peor para el fin noble que se propone. Bueno, yo además hay que pensar que escribo en poesía, es poesía libre. Entonces, con la poesía libre espero que... Entonces, ¿qué pasa? No es narrativa porque un narrador usa 800 o 900 páginas para escribir lo que yo voy a escribir en 100 páginas, por poner un ejemplo. Es decir, yo tengo que ir muy, muy preciso a lo que quiero contar y el que lo lea que lo sienta. Claro. Es que leerlo que lo sienta, que lo sienta y que sienta lo que está leyendo. Entonces, evidentemente es algo duro. Sí. Yo no le estoy diciendo en ningún momento que no es oportuno, pero que es un tema delicado porque además la crispación actual que hay pues eso le crea en parte una atmósfera comercial positiva que a lo mejor le puede venir bien pero también una situación de crítica injusta. Bueno, que es cierto, mire, y que venda muchos libros y que vaya bonito. Yo espero, no, a ver, hay mucha gente que me está siempre ya preguntando por el libro a ver cuándo lo tengo, cuándo lo acabo porque es un tema que les interesa. Hay mucha gente interesada aún en esta temática, sobre todo la gente que tuvo algún familiar represaliado de alguna manera. Esa gente todavía no, como me dicen a mí, aprendieron a convivir sin odio pero sin olvidar. No, pero si es absolutamente justo y es una reivindicación que cualquier persona de buena voluntad la entiende perfectamente. Lo que hace falta es no caer en pasarse para volver a crear una sensación que no sería bonita para la historia de España. Pero hacer justicia siempre es maravilloso. Yo creo que la justicia y yo no soy una de esas personas que haya tenido un familiar o un conocido por ahí enterrado. Creo que esa gente con que poder recuperar a sus familiares yo creo que ahí cerrarían página y ya darían por carquetazo. Pero el hecho de mantenerlos así es la que las mantiene todavía es una falta de inteligencia política total la que ha habido. Y mire, yo ya que surge me declaro porque yo tengo en mi familia los muertos de los dos bandos. De un bando y del otro. Y entonces hablo con ese dolor de que en definitiva tenga que tener en la vida pública muertos de uno y de otro por pensar distinto. Eso es horroroso. Y hay que buscar la fórmula de que no se presente una situación semejante. A lo mejor no pensaban distinto. A lo mejor coincidieron en un mal sitio en un mal momento. pero estaban cuadrados porque la propia familia inclusive a lo mejor no me refiero a mí que la forma de hablar se puede entender como pienso pero yo recuerdo que yo he tenido tíos de un lado que decían que hay que cavarones unos y otros que decían que hay hijos de Satanás los otros y eran parientes. Ya, ya. Eso es lo que digo. Bueno, y qué más cosas es la última producción. Venga, hablemos de una realidad. Bueno, pues además también tengo escrito para publicar también pero espero sacar este antes un libro sobre Norma Jean. Norma Jean es el nombre de Marilyn Monroe antes de coger el nombre artístico Marilyn Monroe. Norma Jean, sí. Norma Jean tuvo una infancia muy triste y muy difícil y quise escribir sobre ella. Es un libro también bastante triste. Sí, bueno. Sí, porque esa infancia fue muy difícil y muy mala. Luego también tengo escrito un libro sobre el Malsín. El Malsín cada dos años hacen una representación teatral en la fiesta de la historia de Rivadavia. El Malsín se llamaba Jerónimo Bautista de Mena y en 1490 y no sé qué que soy muy malo para las fechas pues denunció a 200 vecinos de Rivadavia a la Inquisición entre ellos su familia y fueron ajusticiados cuarenta y tantos en la Plaza de Quintana de Santiago con sus distintas penas que tenía la Inquisición. Entonces, bueno quise escribir un poco sobre ese sujeto que ha llegado hasta a nosotros hoy en día con ese sobrenombre del Malsín. Muy bien. Y ese es otro de los libros que tengo y bueno tengo algún otro más como el de la Becha. La Becha es una tradición que existía en Rivadavia similar a la de la coca de la redondela. La coca de la redondela ha permanecido y en Rivadavia desapareció pero era similar. Era un monstruo también que salía del río que se comía se comía las uvas y bueno y hacía lo que hacen los monstruos. Pues Néstor hemos consumido el tiempo en otro caso nos seguiremos hablando espero que sea cuando haya publicado ese libro. Exactamente. Y será usted bienvenido y hablaremos y ojalá sea para felicitarle y darle desear un nuevo éxito. ¿De acuerdo? Pues encantado. Encantado, mucho gusto y que seguimos en leer es un placer. Bueno, el libro juvenil recomendado de esta semana es Madame Curie. Es una colección que son todas mujeres científicas. Esta es la científica que ganó dos premios Nobel. La mayoría de héroes que conocemos son seres extraordinarios con capa y espada pero también existen héroes de carne y hueso tan humanos como tú y como yo que algunas veces se equivocan y otras acertan a lo grande. En algunos de los programas de semanas pasadas me permití leerles a ustedes algunas cosillas algunas frases que están en este libro que se llama que editó Sopena y que se llama Frases Cerebres y Citas. Pues es un divertimento que me permito hacer porque son curiosas algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos aquí a un señor que fue el cuarto y último presidente de la Primera República allá por el año 1873, don Emilio Castelar. Tenía fama de ser un orador elocuente y brillante. Y concretamente, bueno, había nacido en el año 1832 y muerto en 1899. Entre las cosas que tengo aquí señaladas dice que se pierda mi nombre pero que no se pierda la República. Estuvo orientado porque poco tiempo después le mandaron a su casa. El labrador dice Emilio Castelar es el rey de la naturaleza pero el esclavo de la sociedad. Cuando el pensamiento calla las revoluciones hablan. Eso es importante tenerlo en cuenta. El mundo es para el hombre una tienda de campaña levantada un instante para albergarle un día. Eso lo dijo don Emilio Castelar. Continuamos con el programa. Iro Masima el autor de Fairy Tail y The Rave dos de los grandes mangas de las últimas de la última década y media está sacando un nuevo proyecto que es Eden's Steel una obra igual de fantasiosa esta vez ambientada en las estrellas en el más allá en todo ese mundo alternativo que suele manejar con tanta soltura todos los creadores japoneses. Una nueva obra que ya ha despertado mucha expectación en el país nipón y que ahora ha llegado a nuestras librerías y que también se convertirá en un éxito. Llegamos al final del programa Leer es un placer es el programa que produce Telemiño lo hacemos aquí en la institución cultural de más prestigio de la ciudad de Las Burgas según mi criterio que es el Liceo de Orense lo pueden ustedes ver a través del canal 133 de Retelevisión lógicamente a través de la señal de Telemiño y en internet poniendo telemiño.com Recuerden Leer es un placer es un programa que pretende solamente hacer que la gente lea que usted se inquiete por la lectura que se lo transmita a sus hijos a sus familiares un país que lee es un país más cierto más seguro y más culto por favor háganme caso gracias por la atención que nos prestan y beso leer es un placer